¿Qué es el amor? Pero ¿quién sabe mucho de esto? ¿Quién creó esto? Que es la directora de la Casa del Bicentenario, que es, por supuesto, Liliana Piñeiro. ¿Cómo le va, maestra? ¿Cómo le va? Y acompaña José Ludovico. Así es. Bien, autor de este libro que después lo vamos a mostrar sobre Leonardo Fabio. Te escucho. No sabemos qué es el amor, quiero decir. Yo te quería hablar de esto. No, nosotros siempre en la casa hacemos exposiciones temáticas y se nos ocurrió tratar de ver de qué se trata el amor, por lo menos de preguntarnos y de detonar en el público la pregunta, que cada uno irá teniendo sus respuestas y de la manera que hacemos nuestras muestras, cruzando la producción de arte contemporáneo, cine, que José Ludovico sumó la parte de cine, literatura, producción audiovisual, etc. Tratar de hablar del amor sin dar respuestas. De rondarlo. De rondar el tema, ¿no es cierto? De rondar el tema, de por ahí proponernos decir, bueno, qué es el amor para el psicoanálisis, qué es el amor para la filosofía, qué es el amor para la historia. Y cómo los escritores argentinos hablaron del amor en prosa, en poesía, la música, el recorrido de la exposición está acompañado de música, de un Leonardo Fabio, de un Sandro, o sea, del amor. Hablar del amor es hablar del desamor, hablar del amor es todo el tiempo desnaturalizarlo también, ¿no? Y es hablar del deseo y hablar de la pérdida, porque si vos pensás en literatura o en cine, en realidad lo que tenemos son historias de amor conflictivas, digo, desde Ana Karenina hasta lo que ha escrito Flaubert, son historias de amor conflictivas, me parece que está muy cerca una cosa de la otra. ¿Qué películas piensan programar o han programado? Es un ciclo que va a durar seis meses, lo llamamos de mil amores, o sea, vamos a pasar por muchas gamas del amor, mes a mes va a ir cambiando el enfoque. Si quisiéramos dividirlo, los primeros tres meses se van a tratar más al amor, como diríamos, de pareja, de hermanos, de amigos. Hay películas preestrenos, se va a inaugurar la muestra de cine con un preestreno de La Salada, de Juan Martín Tzu, es un director, es argentino, pero de origen chile, perdón. No importa, no importa. Chileno, latinoamericano, contanos. También se va a ver Un amor, de Paula Hernández, Medianeras, de Gustavo Taretto, películas que nos hablan del amor, pero a su vez también nos hablan de un amor que puede llegar a ser piadoso y asesino, hay... Hay amores que matan. Hay amores que matan. Hay amores que matan. Toda la casa está tomada por la muestra. Bueno, parte, parte. Sí, hasta los cuatro primeros pisos, queda, ya es bastante, son unos tres mil y pico de metros cuadrados, y la organizamos, cada piso habla de una especie de amor, de lo que para la filosofía griega era una clasificación de los tipos de amor, entonces el primer piso es el amor erótico, el segundo piso es el amor más filial y el tercer piso es lo que llaman agape, que es el amor supremo a Dios o a aquel que tiene sus creencias en algo superior, el amor a naturaleza, o aquel amor más desprendido, que ahí tenemos una perlita que dimos como un ejemplo el caso del padre Mujica, que cuando él es acribillado junto con otro compañero, va al hospital Santoyani y el cirujano que lo va a atender le dice, bueno, lo voy a tener que operar, y él dice, no, no, primero a él, él pierde la vida en ese primero a él, eso es un ejemplo exacto de agape. No sabía, no sabía, o sea, él llega vivo al hospital. Él llega vivo, y este médico que hace poquitito se encuentra con aquel a quien salvó, lo pudimos entrevistar, la verdad que es un ser increíble, y tuvo 40 años, esta sensación que no puedo transmitir, de cómo hasta en el último minuto, esta persona dio su vida por los demás. Ah, no sabía nada, qué impactante. Es muy impactante, y una pequeña entrevista a él. Bueno, por esto la muestra abre, abre preguntas, nos interesa que la gente piense, en la casa tratamos de ayudar a pensar, a conocer cosas que antes no se conocían, y bueno, hay más de 40 artistas contemporáneos en esta muestra, porque el amor fue un tema muy tratado, entonces... Y en el caso del erotismo, ¿hay libros también? ¿Por qué hay libros de batalla que se llama el erotismo? Hay textos que van a estar distribuidos en la escalera, toda la casa va a estar, está rodeada de textos, y en el erotismo, obviamente no podíamos dejar afuera una obra hermosa de León Ferrari, Amate, hay dos hermosos dibujos de Carlos Gorriarena, bueno, nos dimos algunos gustos, una obra de Alejandro Cubropatua, el erotismo está, el tema de la deconstrucción del matrimonio, otros tipos de uniones, cómo la legislación también de nuestro país fue permitiendo otros tipos... Cómo ayudó, ¿no es cierto? Cómo ayudó. Exacto. De cualquier manera todavía es difícil la mentalidad, el otro día en una conocida, muy conocida pizzería, se besaron dos chicas y las echaron, después fueron a la puerta a la conocida pizzería, como corresponde, con un grupo de protestar, es decir, cómo la ampliación de derechos, que yo por supuesto, y ustedes también, obviamente porque los conozco, aplaudimos, sin embargo tiene tanta reacción también, ¿no? Totalmente. En la sociedad del matrimonio igualitario, ¿no? O mismo, sin llegar a eso, el matrimonio, o sea, ese matrimonio tan sagrado que uno tenía, se enamoraba y se casaba, y tenía hijos porque se enamoraba y se casaba, o sea... Y era para toda la vida. Era para toda la vida. Bueno, de construir un poquito eso, y encontrarse de pronto la publicidad, Carlos Zulanovsky como siempre nos ayuda, y hace su sección que tiene que ver con la televisión, con la telenovela, cómo se abordaba el amor también a lo largo de los años de la televisión, el cine, obviamente. Bueno. A disfrutar del amor sería. A disfrutar del amor a través de esta muestra fantástica. ¿Bicentenario cierra en el verano o no? Nosotros no cerramos nunca. Nunca. Y la muestra va acompañada de música los sábados, de cine los jueves y domingos, de danza contemporánea, de teatro, visitas guiadas. La memoria de los ojos, filmografía completa, Leonardo Fabio. Buenísimo el libro, ¿no es cierto? Sí. Muchas gracias. Es un libro que editamos en el 2011, y ahora se volvió a reeditar, hace muy poquito, o sea que es un nuevo ejemplar. Fue un regalo que le hicimos a Fabio. A raíz de este libro también tuvimos el vínculo con la Casa del Bicentenario, en la anterior muestra, que se la dedicaron a Fabio, que se extendió y se extendió a los meses. Sí, sí, que fue fantástica. Fantástica. En este momento está en Mendoza, ¿no? Claro, porque viaja. Viaja. Liliana, José, muchas gracias. Gracias a vos. Muchísimas gracias. No dejes de ir a la Casa del Bicentenario, es un lugar entrañable, de los mejores lugares que existen en Buenos Aires. Quédense donde están. Gracias. Voy a saludar ya mismo a Gustavo Ferreira. Y esta novela que parece también la novela de un filósofo, yo sé que no vas a estar de acuerdo conmigo, por eso está bueno que te provoque entrada, ¿no? Pero el último, el ensayo, ¿es un ensayo de filosofía o estoy confundido? No, no estás confundido, es un ensayo de filosofía escrito por alguien que tiene ciertas pretensiones, es decir, evidentemente es un personaje que escribe un ensayo, es decir, yo no me animaría a escribir un ensayo de filosofía a nombre de Gustavo Ferreira, desde ya, pero sí este personaje escribe un ensayo en función básicamente de ciertas necesidades vitales y personales, ¿no? Este es un libro que, a diferencia de Doberman o Vertis, era otra novela tuya, Sí. El Amparo, ¿te acordás? Sí, sí. El Desamparo. Es una novela río, tenés que estar adentro un tiempo largo y que cambia los tiempos, ¿no? Vamos hasta el 2100 y pico y empezamos mucho más atrás, ¿no es cierto? Con un personaje que a mí me impactó mucho, que es el abuelo, que es el estanciero, con algunas pérdidas terribles, ¿no? Como la de las hijas, por ejemplo. Pero todo esto es como una reflexión en torno de la familia o en torno de las relaciones que establecemos con los otros. ¿Cómo lo ves y cómo podríamos sintetizar el núcleo de la novela? Bueno, toma obviamente el tema de esta saga familiar de los Correa Funes, ¿no? Tres generaciones a lo largo del siglo XX, empezando por el abuelo estanciero, ya portador de esa semilla de locura, de originalidad que él pretende, ¿no? Y el padre combatiente en la Segunda Guerra Mundial. Y el padre que es combatiente en la Segunda Guerra, voluntario. Y bueno, hay como una especie de locura que va transmitiendo justamente la familia y llega Sergio, que es el protagonista en nuestra época, ¿no? En el 2004 está en esa disyuntiva de si rehacer los lazos familiares, a los cuales está muy unido, ¿no? Muy fuertemente unido. O, finalmente, ¿qué es lo que hace en el ensayo final, no? Alzarse contra la familia y, de hecho, termina convertido en una especie de figura futuro, ¿no? No contemos todo, no contemos todo, ¿no? Pero también tenemos cárcel, Marcos Pácero, ¿no? Sí. También tenemos cárcel. Obviamente que no tenés nada que ver, o me parece a mí, yo no te conozco, por supuesto, pero bueno, no sos Sergio Correa Funes, obviamente, ni sos bancario, ni tenés toda esa historia. Pero, ¿hay algo autobiográfico en el texto? Y es la novela más autobiográfica, es decir, por la rama paterna, digamos. El padre, el abuelo, o sea, el abuelo estanciero, el padre que va... De hecho, la figura más autobiográfica es el padre, Gustavo Correa Funes, que en buena parte toma muchas cosas de mi padre. Mi padre fue voluntario de la Segunda Guerra. ¿Fue voluntario? Sí, sí, fue voluntario en la Segunda Guerra. Combatió en las filas de las FFL, en las Fuerzas Francesas Libres en África, hizo toda la campaña en el desierto, en Libia. O sea, con todo respeto estaba al lado de los buenos. Sí, sí, sí. No, no, digo, combatió contra Hitler. Contra el nazismo, sí. Contra el nazismo, bueno, un héroe, eso te tenés que sentir orgulloso. Sí, sí, la verdad que siempre. Y por qué el tema, digamos, por qué la familia, así que qué pensás vos cuando comenzaste este texto que habrá sido hace mucho tiempo, ¿no es cierto? Y lo empecé en el 2006. Hablábamos del amor con Liliana Piñeiro, ¿qué pensás de la familia? Sí, bueno, es ese ámbito donde uno se refugia y a su vez quisiera destruir, ¿no? En parte es la... Ahí está el punto, ¿no? Es como ese ámbito maravilloso donde puede ocurrir también lo más horroroso. Sí. Donde puede irrumpir lo siniestro, donde puede irrumpir algo... Donde anida lo siniestro, ¿no? ¿Cómo? Donde anida lo siniestro, creo. Y, bueno, de alguna manera la novela lo plantea, ¿no? Todo lo que sería el individualismo liberal y la replicación del sujeto finalmente terminaría llevando a la familia a desaparecer, ¿no? Esa es un poco la cuestión. Ahora, ante todo, que es lo que no se puede transmitir nunca por televisión si no lees el texto, ante todo sos un excelente escritor. Es decir, ante todo lo que hay acá es forma literaria. Esto es lo que caracteriza a que sos un escritor. Si no, cualquiera que cuenta su vida o parte de su vida puede ser una historia interesante, pero lo que hace que sea bueno el texto es que escribís de otra manera. Ni siquiera digo muy bien, porque sabemos que escribís muy bien. Escribís de otra manera. Es decir, escribís con el estilo tuyo, Ferreira, que viene de novelas anteriores. ¿Cómo se podría decir algo de esa construcción formal, de ese estilo? ¿Qué es lo que vos buscás? ¿Qué es lo que vos le pedís a la literatura? Bueno, es un estilo que me apareció después de una práctica de prosa de 10 años. ¿Premio MC, te acordás? Sí, cuando no publiqué mucho tiempo yo. Y después en el Amparo creo que surgió esa prosa, ese estilo y quizás ahora se hizo un poco más ágil, ¿no? Menos denso, pero es el estilo. Pero vos compartís conmigo que lo único que importa es eso. Y creo que sí, ¿no? Finalmente una literatura es un estilo, sí. Una forma. Y hay un universo también, ¿no? Exactamente. Bueno, el estilo y el universo van bastante juntos, ¿no es cierto? Y una última pregunta, ¿por qué el futuro? Porque creo que me he ido deslizando y en esta novela aparece algo un poco profético, incluso diría hasta mesiánico, ¿no? Pero era 2.106 o me equivoco. Pero ahí me puse nervioso porque yo no voy a estar. No, no vamos a estar, pero... No, y eso no me gusta. Es muy, muy desagradable, te digo. Pero la novela es excelente. Gustavo Ferreira, te felicito. Bueno, gracias. Muchas, pero muchas gracias. Ingresar en la familia es ingresar en un mundo. Y en este caso es el mundo de Gustavo Ferreira. Yo digo que es una novela nietzscheana. Eso no le pregunté por qué, pero para mí tiene mucho que ver con la filosofía de Nietzsche, ¿no? Con ciertos interrogantes que se planteó a lo largo de toda su vida ese gran filósofo. Y aquí está la novela. Para que usted me diga si está bien, si está mal, si me equivoqué. Gracias.